Habla Chivatón, este video es la segunda parte para el comunistón Chivatón, Miguel Ibarra. Miguel Ibarra, dices algo aquí en tu comentario de que yo estoy hablando porquería. No, Miguel, porquería habla, tuvo un vertículo en los menticieros que ya se ha convertido en un episodio más de vivir del cuento, todas esas mentiras que meten. Porquería habla tú, puesto a dedo, presidente que nadie eligió, que fue puesto por los castros que todo el mundo lo sabe, ese sí habla porquería, y todos los días nos reímos cada día más de las anormalidades que dice. Porquería habla tú, un menticiero diario, que si sobrecumplimos el plan de la siembra de papas, que si sobrecumplimos, y ustedes no ven en las bodegas absolutamente nada. Esos son los que hablan porquería, y ustedes los que defienden eso, que lo defienden solamente porque los dejan tener un pedazo de pollo extra, porque los dejan a lo mejor comprar alguna bobería extra, porque los dejan robar. Ustedes son los que hablan porquería. Dejen que el pueblo decida. Dejen, mira, dividen a Cuba. Dile a tu puesto a dedo que dividan a Cuba. Y déjenle a los cubanos que quieren ser libres. Dejen nada más que Pinar del Río para que tú veas. Como no vamos a ser un puente de manga larga, como decía quien decía. Y para que tú veas. Y quédense ustedes con el resto de la isla podría esa. Quédense que mi isla la amo y la adoro, pero ustedes la han podrido, la han desbaratado. Ustedes son unos involucionarios, no me voy a cansar de decírselo muertos de hambre, chivatones, porque chivatean por un pedazo de pollo. A lo mejor a nosotros, tú dices que a nosotros nos pagan, ojalá. Ojalá que nos pagaran. Pero bueno, ponte tú que nos pagaran. Por lo menos nos pagan con dinero y nos dejan tener las mismas cosas que tiene el presidente de los Estados Unidos. Si ese presidente, cualquiera que esté, me da lo mismo que esté. Puede tener un Rolex, yo también lo puedo tener. Él no me prohíbe a mí tener un Rolex. Él no me prohíbe a mí viajar. En ningún país del mundo libre, un país libre, ningún presidente le prohíbe a sus ciudadanos que viajen, que tengan relojes, que tengan negocios privados, que compren sus casas, que compren sus apartamentos, que tengan su vida, que hagan con su vida lo que quiera, que se expresen. Mientras ustedes, por un pedazo de pollo, por una botella de aceite podrido, ustedes son esclavos de esa gente. Mira, el cangrejo tiene un Rolex, que tú no sabes ni lo que es eso, no sabes ni cómo se escribe, porque tú no lo has visto ni en revistas, porque en Cuba no hay revista. ¿Entiendes? El cangrejo viaja. Todos los nietos de esos magnates van a las escuelas con sus maletas llenas de merienda, con sus mochilas espectaculares de marca, con zapatos nuevos, con ropa nueva. Ellos viajan en las vacaciones, esos niños, mientras los tuyos, chivatón, mientras los tuyos no tienen ni luz y se levantan al otro día por la mañana sin tener nada que comer. Y lo que tienen que comer, tú tienes que pagarlo cinco veces más de lo que realmente vale. Y defiendes a esa dictadura porque te dejas robar. No te das cuenta. Bueno, yo sé que no te das cuenta. No tienes cerebro. El comunista no tiene cerebro. No te das cuenta. Tú jamás te vas a dar cuenta. Que si tú vivieras un país de libertad, no tienes que mendigarle a nadie. No tienes que chivatear a nadie. Puedes trabajar y con tu trabajo y con tu conocimiento y con tu vida normal puedes vivir dignamente, normalmente. Esto es patria y vida, chivatón. Libertad para el cubano que quiere ser libre. Comunistón, perrón, la me bota. Patria y vida. Patria y vida. Patria. 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 Gracias por ver el video.